El sol se acuesta y la luna se levanta Junto a recuerdos que revivo en canciones Y aunque en ocasiones me confunda entre tantas Por conveniencia propia no se canta Esto es la calle enfermedad sin cura La suerte a nadie le asegura Que su vestimenta es puente tanto winner Y hoy te quedé con la cuarta en la cintura Esto es la calle enfermedad sin cura La suerte a nadie le asegura Que su vestimenta es puente tanto winner Y hoy te quedé con la cuarta en la cintura Porque eso es danger El que está a tu lado se canso de guerrilla El por ti te tiene ubicado Eso suena como danger El mismo de al lado que en mostrante a casa Le está virado y terminaste tu casa Eso es danger El que está a tu lado se canso de guerrilla El por ti te tiene ubicado Eso suena como danger El que se la bebe pendiente al sello de nieve Cuidado que cuando venga no se eleve No en la corte es el piloto Y en la calle andan todas forras de foco Te la dejo pegado al cristal como el difunto bro con la cuarenta grita Y el diablo los visita donde jale del gatillo Hasta los muertos resucitan tranquilo O en el piso bailan break y los casquillos Te lo dije Ya los lobos no soplan ladrillos Escribimos tu nombre encima el cuaderno Y nos vemos mamabicho Allá abajo en el infierno El que está a tu lado se canso de guerrilla el por ti te tiene ubicado Eso suena como danger El mismo de al lado que en mostrante a casa le está virado Y terminaste tu casa Eso es danger El que está a tu lado se canso de guerrilla el por ti te tiene ubicado Eso suena como danger El que se la bebe pendiente al sello de nieve Cuidao que cuando venda no se eleve Animal de rama seca Buscándole el martillo a la clopeta Se quedaron pa'l tiempo de la pereta Y los tatuajes de Tribal Tú eres lo nuevo Maleate solar con los cortos del Jordan Y camisa de rocostal Trabajamos en diferencia de porción Tu cocina es en cucharilla y tel Y nosotros en oye presión Es un problema Cada vez que Caponi saca otros temas Gente buena salen pa' la calle Con el demonio dentro de la pena Los problemas los amarran Y no viven lo que narran Cuando escribes quita tu nilo de guitarra A ninguno Ya me sale una barra para muchos Mi letra es pa' un bautizo Y pa' otros Un suicidio de un noveno piso Somos panas Tal día en que te toque la ventana Te lo dije huele bicho No se bregar con la fama El favorito te tiene la vida hecha de cuadrito Y como dice el mago Bájale Blanquito Si me siento te suena conocido Danger El que está a tu lado Se canso de guerrilla el por ti Te acuerdas de lo que guerrilla y me voy por ti Danger Al mismo de al lado Que se viro yo y está pa' ti No pero yo no pide nada ¿verdad? El que está a tu lado Se canso de guerrilla el por ti Que tiene un mi cabrilla el por ti Danger Que se sabe de la ventana el señor y me voy por ti Ven conmigo Este es el momento que todo el mundo espera cada vez que yo hago un tema El outro Donde siempre aclara un par de cosas Se repite la historia No speak in English Tu papá Oíste Tu papá Y tú lo sabes ¿Sabes por qué? Porque siete temas corridos copiados No puede ser casualidad Luigi Tráeme la llave del rino Vamos a correr el rino Luigi Si el rino El chino El rino Mira yo no sé a dónde compra tantos followers Yo creo que él aprendió Desde que soltó la cuenta de Pistoco Y yo no te voy a tirar Porque yo no voy a ser culpa de tu Parkinson Yo no te voy a tirar papi Yo no tengo nada que ver con esto It's not me It's not me It's Freezer Adiós No es Freezer Es Freezer Freezer Mago Dylan Sacapico Que siempre estoy Con Osama Dentro del mapa Que me avise Digo Porque él es He-Man Porque él es así El hombre fuerte Ya, ya, ya Dale Vamos para las pautas Oye Un saludo A Pacho y la J Un saludo A Osama en el mapa Un saludo A Tan Y ese combo Allá arriba de las seis Que son los duros Un saludo A Luyan El rabo de oro Un saludo Un saludo A Vier Un saludo Un saludo Un saludo A Llanjo Ay, que no se me olvide Un saludo A los de los Ma'en company ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas los de la FAL? Te mandan saludos a ti también Dicen que están locos de verte Un saludo a los lobos Un saludo a Oreja Un saludo a Andrés Un saludo a Bazooka Un saludo a Correa Oye, y yo que te lo había dicho Pero el tiempo me dio la razón Un saludo a Chino Un saludo a Gálmata Un saludo a Ángel Que sabe que donde tú vives Él es el que manda Un saludo a los 16 que te escriben Un saludo a Arturo ¡Ay, mago! Que sabe que tenemos la promesa con Pacho Y le vamos a dar hasta que el corazón se rompa Y como a ti te gusta frontear Conchi me mando a decirte Que tienes que dejarte llevar Adentro y afuera ¡Ja, ja, ja, ja! Gaby Music Centeno graphic Rome la mano negra Rostal, dímelo Yomal, no te dejes negro ¡Ja, ja, ja! ¿Qué, ne? Un saludo a los lobos mundial A los Caponi Family mundial Un saludo a los Alcaedas ¡Ja, ja, ja, ja! Remember No es mí He's freezing ¡Ja, ja, ja, ja! Lo lleve mal de nuevo, puñece ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!